¡Muy buenas chavales, chavalitos! Estamos aquí en el canal K&K, Kiki and Kiki, Gamers. Estamos a puntito ya de pasarnos el castillo de Peach. Nos costó mucho lo otro, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy Kiki viene con Capi y si hay alguno malo le va a tirar Capi y se transforma en la que sí. Viene preparado, así que vamos. ¿Quién te regaló la gorra de Capi? Es que yo quiero a Mario. ¿Pero quién te regaló la gorra de Capi? No me acuerdo. Es Sergio, el tío Sergio. Pues Sara. No, que yo quería a Mario. Ahora si nos matan le damos para atrás. Además tenemos coronas todavía para Peach, creo. Para la toadete. ¿Esto qué es, Kiki? Pues sí. ¿Otra vez? ¿Y ya le matamos, no? No. ¿Sí? No, se fue por su nave, ¿no te acuerdas? Ah, ¿y qué hace? ¿Rompe el suelo? Vamos, Kiki. Rompe el suelo. Muy bien, por decirlo. ¿Y cómo me han dado? ¿Y cómo le damos? ¿Cuándo se agacha? Ahora hay que darle, ¿no? ¿O no hay que dar? No, porque este no es un jefe. ¡Aguanta! Este no es un jefe. Ah, no es un jefe. Hay que llegar a ser... Solo que nos está diciendo... Hay que continuar la partida, ¿no? Hasta llegar al final, supongo. Vamos, Kiki. Ahí tienes una. Bien. ¡Ah! Qué capullo es. Qué capullo. ¡Uh! ¡Ah! Vamos, amigo. ¿Has visto qué voy a hacer? Bueno, me ha aplastado, pero bien aplastado. ¡No! Menos mal que estabas tú. Yo ya caía al fuego. ¡Uh! 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 ¡Vamos! Me voy a caer al fuego. Voy a cogerla. ¡Vamos! ¡Casi me he dado! A mí me ha dado. A mí no. Pero lo que sí me ha matado es el cielo. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¡Toma! ¡No sé cómo correr! No hay nada. Yo es que creía que iba a haber una seta o algo. ¡Y yo! ¡Aguanta, Kiki! ¡Eso lo visto los tontos y era chungo! ¡Vamos! ¡Que lo sepas! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Pasa, pasa! ¡Que te va a caer! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Qué susto me lo había dado! Menos mal. Mientras que uno de los dos vayamos aguantando, no puedo parar por esa moneda. ¿Ves? Y no hemos tocado, Chek. ¡Tírale a Kiki y te transformas en Bousy! En Bousy no me puedo transformar porque está en una nave. ¿Seguro? Seguro. No puedo saltar tan alto. Está guapo con Capi, ¿eh? ¡Truchilla! ¡Echo! Oye, ¿por qué no me has dado una corona? Eh, se me ha olvidado. Como nos van a matar otra vez, seguro te la doy ahora. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que aquí hay algo! ¡Oh! Me quería machacar. ¡Oh, sí, que tú, tú! ¡Oh! Ya he visto qué me ha pasado. Casi me machaca. Y a mí en la cara me ha machacado. ¡Cuidado! En la cara... ¡Oh, Kiki, te has sacrificado por el equipo! Por un amo de... ¡Oh! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Una corona anda. ¿Eh? Una corona y me transforma un Mario. ¿Necesitas una corona? Sí. ¡Uh! Solo queda una. ¡Una! Aprovechala, eh. Sí. Venga. ¡Pichitis! ¿Y tú qué? ¿Te cojo la flor de hielo? ¿Otra vez? No, sí, claro. Para gastarte edad, ¿no? No, esas son de las que te dan aquí. Vamos. ¡Cuidado, Peach! ¿Cómo puede estar Peach ahí si vamos a rescatar a Peach dentro de este castillo? No entiendo las cosas de este juego, Kike. Vida. ¿Y a este capullo si le caemos encima no le hacemos nada? Nada. Pues vamos, Kike. ¡Vamos, Kike! Por tu culpa me ha matado a la princesa y me he caído a la lava. ¿Por mi culpa? Sí. ¿Por qué? Porque me has adelantado mucho. ¡Vamos! Yo voy a ir al pinto. ¿Te esperas ahí? ¿Eres capaz? No. No. Bombos y no. Es que quiero bajar a por eso. ¿Me esperas? Ahí. ¡Cuidado, Kava! Oye. ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, Kike! ¡Bulbu! ¡Bulbu, ten cuidado! Que así si matan a uno, no matan a los dos. ¡Oh! Hemos perdido mucho tiempo. ¿Cuánto? Plom, 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 plom. Bombos y... Gracias por hacerme el hueco. Yo no salgo. ¿No sales? No. ¡Cero vidas! ¡Te cago en Kiki! Y quieres seis modelas. ¡Que se cae! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tenimos las tres modelas! ¡Ha sido muy difícil! ¿Ahora qué? Tenemos que gastar la P. ¿Cuál? La P que tenemos. No. Aquí no, porque nos vamos a chocar con Bousie. Luego vienen mundos difíciles, ¿no? Ah, sí, el castillo es difícil. Claro. Que tiene el pincho por arriba. ¡Seguimos! El castillo es difícil, tiene un pincho por arriba. Y no puedes volar. Y no puedo. Porque te pinchas. Ya. Vamos a por el Kiki. Pero en otra parte ya te lo fallo. A por mi no. ¡No! Porque siempre va por ti. Casi me machaca. Y porque siempre va por ti. ¡Vamos, Kiki! Y... A por mi no. Me va a dar. ¡Besito! A mí no me da. No le hace nada, efectivamente. ¡Aguanta ahí! ¡Sobreviviré! ¡Es mejor que no se... ¡Sobreviviré! ¡Sobreviviré! ¡Oh! ¡Uh, me he chocado! Que no me ha hecho nada. Kiki, hay que ir corriendo. Luego dices que te quedas atrás. Pero hay que pasar corriendo. Contra más corramos... Menos posibilidades hay de que nos dé. Mira. Por no correr. Por quedarme quieto en un sitio. ¿Has visto? Venga, vamos. He visto. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Ti, ti, 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 ti. ¡Aguanta! ¡Mi valiente! Vamos, Kiki. Vale, que tira esto. Cada vez que cae en una la rompe. No vamos ni a parar por esa moneda. Porque luego no nos lo pasamos. ¡Vamos, amigo! ¡Hala! ¡He rebotado! ¡Vamos, tío! Yo creo que contra más rápido se haga todo, mejor. Me han quemado. Es que ahora sabes qué pasa. Que caen esas plataformas y las rompe. Mira. Por eso hay que pasar antes de que caiga en ellas. ¡Va a caer, va a caer! Bien, Kike. Mira. Es que me da que ahí va a haber algo. Por eso está esa plataforma ahí. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Ahora qué? Algo tiene que haber. Míralo. ¡Vamos! ¡Vámonos! Pero nos sigue Bowsy otra vez. ¡Ah, no! Toca tú. No. Toca tú, que yo voy en grande. Mira. ¡Bien! Como es el final hay dos cosas. ¿Este es Koopa ya? Sí. ¡Oh! ¡A por él! ¿No ves al Koopa ese? ¡Choca! Si se pone chunga la cosa, le tiras a Capi. ¿Vale? Vale. Vamos a apagarlos. ¡Oh! Yo no puedo apagarlos. Pues déjame ir a mí primero. Vale. O sí. Agacha. No, tú no los apagas. Que el de hielo es el mío. Lo sé. Vamos, amigo. Es que quiero decir los apagos. Vamos tirando. ¡Este es Bowser! ¡Oh! ¡Super Koopa! ¡Tírale a Capi! ¡Cuidado! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Fa, fa, fa, fa! Yo lo que me abuse. Pero ¿cómo hay que darle? ¿Cómo hay que darle? ¡Ahora! Hay que pasar cuando él salta, ¿no? ¡Po! ¿Ya está? ¡Corre! Que no me ha salido otro guset. Ah, si hubiéramos pasado cuando no la habíamos matado, se hubiera caído para abajo. Esto yo creo que es como el de la Nintendo 3DS. Que ahora hay que ir subiendo. ¿Te acuerdas? No. Va subiendo la lava y nosotros tenemos que ir saltando para arriba. ¡No! Le van a hacer abusos gigantes. ¡Claro! Es como el de la Nintendo 3DS. ¡No! Pero tenemos que correr porque hay bloques. ¿Ah, sí? ¿Tú es que ya lo has visto? Sí, los tontos. ¡Qué viene, qué viene, qué viene! Ahí está la princesa Pig, ¿la ves? ¿Ves a la princesa Pig? Sí. ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Busy! ¡La cara de Busy le embuye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era capullo! ¡Ahora viene! ¡Puah! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Ahora qué hay que hacer? Intentarle, matarle. ¡Pero cómo le damos! ¡Ah, no viene Busy! Nos ha dado a los dos, no se puede dar. ¡Está subido! ¡Dale a la B! ¡A la R! ¡Eso es lo que había dado! ¿Cómo te has subido? ¡Hay que darle a Busy! ¡Uy! ¡Pero es trico para zonderse una vez! ¡Eh, Busy! ¡Esto lo quiere ir! ¡Es correcto! ¡Me ha dado! ¡Súbete! ¡Me ha matado! ¡Iba a subir pero me ha matado Busy! ¡Porque estaba muy cerca! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Que Busy se aleja de la nana! ¡Vale! ¡Espera un momentito! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Que creo que va a ir mejor! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Un momento! ¡Ahora yo me cojo la de hielo! ¡Vale! ¡Un momento! ¡Y tú la de fuego! ¡Porque puedes quemar a Busy! ¡A aceptar! ¡A aceptar! ¡Ahora tú coges el de fuego y yo el de hielo! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Alí! ¡Seguimos! ¡Vale! ¡Ahora tú coges el de fuego y yo el de hielo! ¿Cómo? Pues tú coges el de fuego y yo el de hielo ¿Seguimos? ¡Sí! ¡Hemos recado! ¡Chac! ¡Vamos, tío! ¡Hemos tenido problemas con la webcam nueva! ¡Estaba a 1080 y nos estaba rientizando la grabación! ¡Yo creo! ¡De ahí es a esperar! ¡Vaya! 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 ¡Ni a ti ni a mí! ¡Tío! ¿Quién nos ha hecho ese troleo? ¡Nadie! ¡Vamos en pequeño! ¡Pues hala! ¡A esquivar las bolitas de fuego! ¡Venga! ¡Cómo! ¡Pis, piso, piso, piso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Al palo, al palo! ¡Soy Son Goku! ¡No eres Son Goku! ¡Eres Son Peach! ¡Son Toadete! ¡Quita! ¡Quita de medio! ¡Oh! Y ahora como le matamos Ahora ya hay que pasar Ahora solo nos queda pasar por debajo ¡Aaah! ¡A mí me da más miedo! ¡Adiós! ¡Puro! ¿Y yo? Yo también me he caído ¿Tú por qué te has caído, tío? Por no esperarme Solo estás tú Por no esperarte, anda ya Tengo dos vidas Tienes dos vidas, amiguito ¡Espérame! Yo te espero Mira, ajita Es que no soy yo ¡Cuidado! ¿Pero cómo se da para mí? Mueve el mando Así, así ¡Ah, ya! ¡Hay que agacharse! ¡¿Qué viene?! ¡Venga, dale! ¡Darse a la B para volar! ¡Eres! ¡Ahora quiero correr! ¡El caparazón de Boussy! ¡Aguanta, vale! A ver si puedes aguantar ¡No puedo aguantar! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Corre! ¡Puntra el pie! ¡Baja, baja, baja, Zeta! ¡Pum! Bien ¿Dónde está Boussy? ¿Para subirme en su nave? ¡Ahora te das al pato! ¡Eso es lo malo! ¡Uh! ¡Ahí está Boussy! ¡Agacha! ¿Bombas? ¡Ah! Es verdad que primero que le tenías que dar se me había olvidado ¡V! ¿Y ahora? ¡R! ¡R! ¿Cuántas le hemos dado? ¿Dos? ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Me ha rozado! Ahí va, ¿y esto? ¡No salgo! ¿No sale ya? No salgo ¿Qué hago, Kike? Pasarte Necesito tu ayuda ¡Oh! ¡Tírale a Capi o algo, ¿no? ¿Capi? ¡Tírale a Capi! ¡Que no veo, que no veo, amigo! Pero ahora es lo malo Te das zarpazos ¿Y cómo los esquivo? Si estoy al final de la pantalla y no puedo correr Me quedo sin espacio ¡Oh! Algo va a hacer, gordo ¡Va a saltar! ¡Oh! ¡Oh! Ahora no te puedes agachar Porque vienen por abajo ¡Pu! ¡Pu! ¡Gordito Bowser! ¡Eh, Koopa! ¡Te vamos a aplastar! ¿O me vas a aplastar tú a mí? ¡No está claro, claro! ¡Vamos, amigo! ¡Busy! ¡Bumbas! ¡Uah! ¡No, por él! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma! ¿Ahora hay que matarle más o no? ¿O se ha acabado ya? Se ha acabado ¡Oh! Está bailando ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que hace! ¡Mira lo que hace! ¡Uu! ¡Maldito Koopa! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¿Y Bousy qué? ¿Y Bousy qué? ¿Ahora hay que luchar con él? No Digo que... ¿Qué hacemos por Bousy? Nos lo fundimos O se hace nuestro amigo No sé ¿Tú qué crees? ¿Que se va por un Koopa? Eso creía yo Se iba Ya no estoy Y tienes a la princesa Peach ¡Pichi! 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 ¡He sido tu héroe! ¡Mira cómo yo a ti te quiero gasto! Al final del vídeo no digas eso ¿Vamos al mundo estrella? No, ya hemos grabado tío No, pero tenemos que ver el mundo Bueno, lo grabamos Y vemos ¡Pichi! ¡Pichi! Me ha gustado mucho pasarme New Super Mario Bros Contigo ¡Choca amigo! Porque no vemos que es el castillo de Pich ¡Prinero! ¡Mira! Todos los Koopa-lingos Porque Primero no vemos que es el castillo de Pich ¿Qué le pasa a Koopa? Está haciendo la cucaracha Ahí para arriba ¡Wow! Y mira Se va a caer todo el barco Todo Que va a romper el castillo Si hace eso ¡Oh! ¡Toma! ¡Que lo rompe! ¡Que lo rompe! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! No caben tantos ¡Chimpón! Ahora Ahora es que se cogen El barco no puede cogerse ¡Oh! Como vuelan con la nave de Boushi Todos sacaran de las colas ¿Hasta dónde se va? Mira Mario cómo mira Se va hasta el cielo ¡Uuuh! ¡El toalete! Ha sido un buen equipo Oye, ¿por qué no está Kako Guasapo? Porque Kako es malo Es el ladrón ¡Eh! 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 ¡Vamos, Kiker! ¡No lo hemos pasado! ¡No lo hemos pasado! ¡Hola! ¿Puedo coger a Mario que no se mueve? ¿Y puedes coger a los... A los... No Vamos a coger a este ¡Oh! ¡No lo hemos pasado, chicos! Porque tú no coges a Mario que es tu hermano Y yo a los... Vale, toma, toma Toma la seta amarilla ¡Ven Mario! Vamos a coger monediquis Yo más ¡Titi! ¡Puedes hacer el giro ese! ¡Qué divertido! ¡Iji! Jike, me ha gustado mucho pasarme el juego contigo, amigo Ahora pone fin ¿A ti te ha gustado? Mucho Pero... Ya se nos han acabado los vídeos ¡Suelta, Mario! Ahí está, Mario Se nos han acabado los vídeos, amigo Vamos a estar cogiendo monedas Todo lo que queda Gracias Hasta yo te puedo coger a ti ¡Qué guay! ¡Toma, Mario! ¡Toma! ¡Toma, toma! Le saltamos en la cabezota ¡Hala! ¡Oh! Espera Dime que sí ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Ahora solo falta pasarnos El helicóptero Que es igual, pero... ¿Helicóptero? ¡Deja de bailar, Mario! Esto es panfiel Todas veces Oye, que somos hermanos ¡Uh! ¡Luisi, te cogeremos aquí! ¿No me cojáis? Espera A pingüinos ¡Au! ¡Au! Podríamos coger a los Yoshi's Esos rosas Que vuelan ¡No, porque se han comido A Boos y a todos Se han comido a Boos Y eso te lo inventas, tío Pero como tienen una barrigota Grande Parece Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el Mario este? ¡Tú! ¡No bailes! ¿Te ha gustado el Mario? Sí Ahora, ¿cuál empezaremos? Ha sido un remake Así, divertido Muy parecido al de Wii U Pero entretenido ¿Verdad, Kike? Para recordar Lo que eran los Super Marios Mola Mola A mí me ha gustado Mola mucho Ahora a ver si hay suerte Y hacen un remake Del Mario en 3D De la Wii U Es el salto de 3D Con Cristina No, ya no No me ha pasado el videojuego No me hemos pasado Yo cojo a tu Mario Yo cojo a tu Mario A mi hermano Mario Para de bailar Para de bailar Luigi Para de bailar Luigi No estoy bailando Estoy cogiendo monedas Yo ¿Cuántas llevamos? 278 Ojo ¿Valdrá para algo? ¿Tú dices que ahora sale otro mundo? ¿O te lo has inventado? Uy Te callas Eso es que te lo has inventado No ¿Sale otro mundo más? ¿Después de los créditos? Sí ¿Cuál? El mundo estrella ¿Seguro? Y el mundo de Pi ¿Seguro? Seguro Mario number one Yo por mi hermana En este caso ha sido Luigi number one Ha sido que se ha pasado todo al final con 80 vidas O por ahí 80 ¿Te ha gustado? 90 90 No sé a las que he llegado A ver Y empieza el juego otra vez Salimos donde empezamos Dice Enhorabuena Has completado el juego Se ha añadido una estrella A tu archivo de guardado Ahora podrás guardar Desde el menú cuando quieras O sea Ahora En cualquier momento del juego Podemos guardar No hay que llegar a los castillos Y eso Es nuevo Puedes usar las tuberías para ir A una isla secreta Métete en una Y ve a investigarla Vamos, ¿no? Pues... Sí, vamos a ir Pero no ahora Vamos a ir en el próximo vídeo Una de las tuberías Para llegar A la senda superestrella Por cierto ¿Has encontrado ya Todas las monedas estrella? No Nos hemos dejado muchas Por ahí ¿Quieres actualizar El archivo de guardado Para indicar Que has completado la partida? Claro Si no Pues... Hasta aquí Hasta aquí Nos hemos pasado el juego Nos ha molado Mogollón ¿A ti te ha gustado? Y después Tendremos que ver Lo que hay en esa casita ¿Pero a ti te ha gustado el juego? Sí Bueno, lo hemos pasado Y parece que no ha acabado del todo Así que Lo que parecía Que iba a ser el último vídeo No va a serlo Así que atentos Suscribiros al canal de YouTube Suscribiros al de Facebook Y al de Twitter Key and Key Gamers Para ver El último mundo Que ahora sí que parece Un plus Que nos regala el juego Por la tarde Haremos otra partida Por la tarde Ya veremos Cuando se publica Bueno, chavales Muy bien Muchas gracias Suscribiros Y Key and Key Gamers Chocatroco Un placer 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 Gracias.